Música Los momentos más acerradores, 9. La búsqueda de vida, 8. La pregunta más importante, 7. Héroes de aquí y hoy, 6. Ciencia y espectáculo, 5. Pasos de gigante para la humanidad, 4. Rumo a mundos de ano, 3. Los adelantos de mañana, 2. La última frontera, 1. Adelante hacia un nuevo mundo. Música Una rosa pintada de azul es un notido. Música Una simple estrellita de mar es un motivo. Música Escribir un poema es fácil, si existe un motivo. Música Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Música 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 Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un mutuo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote aquí encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú No, 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 no 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 No, 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 no Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila en esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua Con la artesanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marima Y en el norte con acordeo Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Descubrir un bello Descubrir un bello amanecer Descubrir un bello amanecer Poner la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Me iré sin ti Me alejaré de aquí Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Así, prefiero así Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós mi bien Recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su rima o prosa Quizá con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar 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 ¡El enemigo chico! a la copapo o muto a violar a chile o fringas a chile cacado había dado me cayura a la copa casa me quedaba viable como rechazó rey con sandro a suelpe que a su mamá en pata da la camuja la micro a coco hay un camuto como canami que manda le que manda el quichele que bolina y le es que se nos saldamos y será hay que hacer esa mujer en la media mesa o roncado que hay que darle el bachillo o roncablon de chile la naca boca coco camo gajanamik o preferido pase ya pase ya pase ya a lo mejor lo picamos La gente está en el centro de la ciudad. ¡Gracias! 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 La mando al homenajeado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la vemos El homenajeado Bueno mi guate le ponemos el sombrerazo acá Al guate Su nombre por favor Miguelito Hola Miguel Bueno vamos a cantarle un poquitito de música mexicana Y vamos a dedicarle a las tiernas y las tres Que cantaba el rey David Hoy por su piel Que un día de amarce, si nos llaman a menos Y nos llaman así ¡Claro! Por su piel El día de que tú naciste ¡Gracias! Bueno, vamos con esta canción, que es de Mujeres Divinas, y bueno, vamos a pedir, y los temas de José Alfredo Jiménez, mi gusto, ¿ok? ¿Dejaré salir? ¡Gracias! ¿Dic de qué lo aprendí que hay de ser para adelante? Yo, su carne, yo también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, Mario, mi mío! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, la chingera habla! ¡No, no, la chingera habla! ¡No, no, la chingera habla! ¡Qué es por la fe, la chingera habla! ¡La chingera habla! ¡Gracias, la chingera habla! ¿Lo podiste hacer? ¡Sacruzamos! ¡Qué es el nombre! ¡Wantos! ¿Puedes, montamos? ¡¿O prea o prea o prea o prea o prea o prea o pree o prea! ¡Gracias a la cabeza! ¡Codate la costrón! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Te amo Dicho por los labios tuyos Suena música del cielo Un romance de un desvelo interminable Donde mora un cielo azul Te amo Que tus labios manifiestan Es la vida La antesala de la gloria Tú no sabes Que humedeces mis adentros Cuando dices Como te amo Escucharé Te amo Cuanto te amo Saber que alguna manera Que por tanto tiempo mi alma pretendía Y a la manera Y a la manera Y a la manera Delibente Déjame que te diga La gloria Del sueño Que evoca la memoria El viejo puente del río Y a la manera Donde mora De la manera Y la llevan Vereda que se endurece A ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Le alviendo la lanzaba del puente a la madera Déjame que te cuente el diseño Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento A ver, chacita, expierta del sueño Del sueño que entre ti, moreno, tu sentimiento A aspirar de la brisa de la brisa de la brisa de la brisa de la madera Con castigues de matizos, su hermosura Al compro de nuevo el puente y en verdad a la madera El río pasará su paso por ver Y recuerda que El río pasará su paso por ver Al perro, al río, al río, al río, al río, al río, al río El pueblo... ¡Suscríbete! Un saludo, un saludo, un saludo. Quise querer, yo nada podré pisar, yo nada podré pisar, yo nada podré pisar, yo nada podré pisar conmigo, quise motivar. ¡Gracias! ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño que a ti me atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te envío cualquier gente? ¿De qué manera te olvido si 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 te olvido de mi corazón? ¿De qué manera te olvido si 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 te olvido de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades para los novios! ¡En esta linda fiesta! ¡Gracias! ¡Sergio Nicol! ¡Y esta linda reunión! No, no, no. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Linda foto! ¡Buenas, bien! 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 ¡Buenas! ¡Buenas, bien! 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 Buenas, bien! ¡Buenas, bien! ¡Buenas, bien! ¡Buenas, bien! ¡Buenas, bien! Música 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 No ves como me llenes de traición, yo que he soñado y vuelvo a hacerte eso un día. No perdones que yo nace el corazón, si me cañaste a él, a mí no me olvides como mi amiga. ¡Ay, qué lástima verdad! Aún con él no me enseñas, la llave a tu nación que me desnace. ¡Ay, qué lástima verdad! Aún con él no me enseñas, la llave a tu nación que me desnace. ¡Ay, qué lástima verdad! ¡Ay, qué lástima verdad! ¡Ay, qué lástima verdad! ¡Aún con él no me enseñas! ¡Siga! Me rompí de corazón, duraste con mi amor, ajena, eres ajena, me rompí de corazón, duraste con mi amor, ajena, eres ajena. Eres ajena, sigue siendo ajena, eres ajena, eres ajena, sigue siendo ajena. De un lado, viviendo de la noche, de otro yo, huyendo con la esquina postura. Y para darte mi vida, yo volveré, volando a la estrella que en mi renacer, para darte mi vida, yo volveré. De un lado, viviendo de la noche, de otro yo, huyendo con la noche, de otro yo, huyendo con mi amor, ajena, eres ajena, eres ajena, eres ajena, eres ajena, eres ajena, eres ajena. Para darte mi vida, yo volveré, salió del incendio, del amor que soñé, para darte mi vida, para darte mi vida, yo volveré. Póngate la estrella que en mi renacer, para darte mi vida, yo volveré. Póngate la estrella que en mi vida, yo volveré. Póngate la estrella que en mi renacer, para darte mi vida, yo volveré. Póngate la estrella que en mi vida, guau, y yo volveré. Seguimos con la música 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 ¡Eh! 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 ¡Tempia! ¡Jo caja esto! Número por su voz. Estadio Córdoba. ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta mi الص口! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Esto es para todas las niñas bonitas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ese lo pico! ¡Vamos! Caballo le da sabana porque está viejo y cansado Y se va por la mañana con su pasito apurado A ver si con su potanza que no tiene pan cascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Cuando el amor se llama así de esta manera Todo no tiene la culpa ¡Eh, eh, eh! El caú me arrepentirse que el guamo aquí Todo dice si la sonda se de kienta ¡Ay, la puerta que no sigue esta manera! ¡Vamos! Todo no tiene la culpa Hay que ir en el seno y el horario no, ni fecha ni el calendario, cuando ya hay un rojo. Camarón en la sabana, porque está bien muy cansado, y se va por la mañana con su pasito curado. A veces con su granja, pero quién va a buscar. El voto da tiempo a tiempo porque le sobra la edad El caballo viejo no puede perder la fiel que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Cuando el amor viene así, viene así, de esta manera ¡Vamos Cori! ¡Eh! 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 ¡Vamos Cori! Cuando el amor viene así, viene así, de esta manera ¡Vamos Cori! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Cori! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡GGracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No importa si eres una ventina Si vengas y fumas, es en tu vida Pégame tu vicio a luz El vicio de tus labios Pégame tu vicio a luz El vicio de tus labios Por aquí que tu amor es de los malos Que más que no me alcanza así No importa Pégame tu vicio a luz El vicio de tus labios Pégame tu vicio a luz El vicio de tus labios Arriba, arriba, arriba Pégame tu vicio a luz Pégame tu vicio a luz Pégame tu vicio a luz Mami, siga de tu visión, me da tu visión Tengo tu visión que feo, me da tu visión Yo no me importa si eres una perdida No me importa si eres una perdida Tengo tu visión que feo, te lo he visto Eso ¡Eso! ¡Buena, buena, buena! ¡Y las palmas! ¡Venga fuerte, las palmas, para Dios! ¡Venga fuerte, las palmas! ¡Oye, Jacobo! ¡Me escucha! Te compro a tu novia Pues tú me has dicho como es él Que me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro a tu novia No voy a regalar el precio Pero dime pronto de cuando Te la compro Hombre, aunque saldría claro Aunque cueste un niño Pues nunca he dicho que es linda Apasionada Que es buena Sea generada No será Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa Y sabe hacerlo todo en la casa No sabe Y yo le esquina No habla Con la vecina No gastas En forma o pisas Y todo lo resuelve tranquilo Véndela, véndela O dile a su padre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambia todita Te confronto, novia ¡Ay! ¡Balantito nomás! Te confronto, novia No voy a regatear el precio de mi bronco del valor Te confronto, novia No creo que saldría cara aunque fuese ¡Buenas! ¡Buenas, véndela! ¡Eso! ¡Ah, ah, ah! ¡Y ahora sí! ¡Abajo! 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 ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! Véndela, véndela, véndela Véndela, véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambios morirán, te conto a todo lo que ha pasado. ¡Oye! 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 b . . . . . No le gusta la gasolina, no le más gasolina. No le encanta la gasolina, no le más gasolina. Todo el mundo la mano arriba, todo el mundo la mano arriba, todo el mundo la mano arriba. La gasolina, no le más gasolina, no le más gasolina, no le más gasolina. Conseguir la gasolina hacia el Congreso , no le la más gasolina, seguramente. Durante las personas que han llegado a la comida, no le más. ¡Saltos! ¡Sé familia! ¡Fue el chiquito en los que ha... ¡Dale! ¡Fue el patrón Perú, chavanes! ¡S summarize, compañeros! ¡Dale! ¡Alright! ¡Fue el chiquito en los que atrelights! ¡Bravo,拖! ¡Bravo,拖! ¡Bravo! ¡Bravo,拖! ¡Bravo,拖! ¡Bravo! ¡Buenas! ¡17 negros! ¡5 millones! ¡5 millones! ¡5 millones! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Malao! ¡Vamos! 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 ¡Amres! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chavales, compañeros, como papel, 26 dólares! ¡Ordín y chavales, pago en los dólares! ¡Bien, compañeros! ¡Cobrino, chavales, piz dólares! ¡Bien, chavales, piz dólares! ¡Bravo! ¡Bien, chavales, piz dólares! ¡Bien, chavales! ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yany, 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 Popito Pastora, Yany, Vicente, Arturo Torero Toropito Pávarito, me acompaña el chile que paga la dólar me acompaña la brasileña que ya vale paga la dólar ya van a acompañar el chile que paga el chile que paga el chile que paga el chile que paga la no me está listo la demás o gustafán chavales paga la mi o pepe chavales excel mi o la andale y chavales potos con llave miras una punita y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esta noche vamos a seguir gozando y disfrutando Los pedidos de cielo lo hacemos, lo hacemos esta noche Todos invitos, ¿no? Santeos y la producción es para gozar y disfrutar de esta noche del poder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Y seguimos bailando! ¡Gracias! 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 Quiero decirte que esta noche sin vacilación yo no aguanto lo que entrego aquí en mi corazón me gustas tanto cuando me enloqueces ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!